Que dice que va con la gente, que dice que cante, que baila mejor A que sí, a que no Y toca que con el congelo que dice que quiero, que quiero, te paja A que no, a que sí Y pico Con tu sombrero en la mano como persona democrática Entre pueblos de niña